A parte de artistas... Yo no sé por qué le pongo la, ¿es la lotosinki o yo le pongo la no? Es la tosinki. La tosinki, claro. No te hagas problema, Pedro, porque el problema con el apellido viene de la escuela primaria, así que... Hasta de profesor de Educación Física, cada una de las clases, hasta que el día que terminé el colegio, fue preguntar cómo era el apellido. Claro. Permítame, que estaba haciendo la presentación, no solo recibir artistas, sino amigos y colegas, porque han tenido su programa de radio de tango acá, en el complejo. Y realmente son internacionales ahora. Los tosinki, usted ya tenía el apellido, Javier González. González, González. Ni hablar. Le cambiamos el acento. Qué lindo, qué lindo tenerlo. Hola, chico. ¿Así te decían González? No, porque por ahí... Te cambian el apellido. Negro, le decían. Te cambian un poco a veces. Un placer estar con usted, el complejo nos ha catapultado a la fama y bueno, tuvimos que ir, porque no podíamos caminar por la calle. Miren, hasta Francia, vamos a ver si nos toca a nosotros. Mirá, justo atrás de Pedro hay una descripción de todos los lugares donde anduvimos. Justo atrás tuyo, mirá. Justo atrás tuyo. Será un presagio, ¿no? Portugal, España, Francia, Bélgica, Italia. Alemania. Tendrás que irte con nosotros en la próxima gira, tal vez juntos. ¿Cómo me perdí ese viaje? Vamos a los cuatro. ¿Cómo me perdí ese viaje? Sí, ¿eh? Estuvo a punto. La verdad que estuve a punto. Estuvo a punto. La verdad que... Qué lindo que la hicieron. Es que Santa Fe necesitaba cambios. Tenías que quedar para lograr esta... No, que los cambios. Lo hubiera pasado mejor con ustedes, me parece. Acá cada vez peor. Cada vez peor. ¿Cómo ven la Argentina después de haber estado un año afuera? Debe ser duro volver. Es dura tu pregunta, en realidad, para arrancar el programa. Bueno, nuestra parte de la entrevista. Porque, sí, está feo. Está muy difícil. Lo que yo digo es que sale mucho más barato comprar tomates en París, al lado de la torre, que comprarlo acá a la vuelta al supermercado, en la casa de mi vieja, calle Crespo y Francia. Terrible. No lo podemos creer. Sí, terrible. No lo podemos creer. La verdad que nos deprime un poco, nos angustia el panorama. Teníamos muchas ganas de volver a tocar con la gente que conocemos, con caras amigas, con el público local, porque hay otra valoración de nuestra música. Se entiende sin tener que explicar un montón de cosas. Pero, al mismo tiempo, volver y ver que todo sigue, digamos, no igual, sino que peor, es lamentable. Porque uno se fue con una idea romántica de la ciudad y volver y ver que está tan difícil es doloroso. Pero, bueno, ya el 22 hay posibilidades de cambio. Así que todo es cuestión de que la gente reflexione y ya estamos con elecciones. Así que, bueno, ahí está la posibilidad de cada uno expresar su voluntad. Así que, en eso estamos. ¿Y qué notas allá que la gente, digamos, qué tenés que explicar? Ustedes que han estado con el tango como artistas o como argentinos, ¿qué es lo que piensan que más tienen que explicar? Sobre todo la historia profunda que tiene el género, porque se cree que el tango es solamente música para bailar y es importante, estuvimos en España, que es un país donde entienden el lenguaje, pero al mismo tiempo el tango tiene mucho lunfardo, entonces también hay que hacer hincapié en traducir algunas cosas. No es lo mismo que cantarlo acá. Y estuvimos en muchísimos países donde no se habla para nada el español, ni mucho menos. Y entonces es muy difícil poder transmitir, digamos, el lenguaje de nuestra música que va más allá de la cuestión rítmica y melódica. Entonces, por ahí en inglés o en francés o en polaco, a veces con traductores, estábamos tratando de hacer entender a la gente un poco de qué va la historia del tango. Porque hay muchas de las canciones que nosotros elegimos particularmente, que son por su composición poética, por su profundidad y la historia que cuentan. Entonces, en algunos hacíamos una traducción y tratábamos de que la gente también se pueda servir un poco de esa riqueza que tiene conceptual nuestra música. ¿Qué países recorrieron todos prácticamente? Muchos. Estuve viendo, a veces lo seguía. Sí, sí. Y a veces hablábamos. A veces hablábamos por Facebook también con vos. Y decíamos, estamos en la boña. ¿Qué es la boña? En todos lados. Anduvimos muchísimo. Sí, mirá, estuvimos en España, en Francia, en Bélgica, en Italia, en República Checa, en Austria, en Alemania, en Polonia, en Eslovaquia, lugares que yo nunca imaginé que... En Eslovaquia, sí, sí. Claro, viste, que por ahí, únicamente cuando mirás un mundial de fútbol, decís, uy, ese país, y bueno, increíble. Y eso un poco también retomando tu pregunta. Si no fuera por el tango, por lo menos para mí, sería, pero imposible pensar, dirá, cada lugar. Y es como un lenguaje universal. También, ¿sabés lo más sorprendente? Que en todos, por ahí hay países que no nos resulta tan raro, pero, qué sé yo, en Eslovaquia que haya gente fanática del tango y que los tipos buscan y se compran discos por internet y se los mandan. Y se esfuerzan algunos en hablar en español, con lenguas totalmente distintas. De aprender el español, ¿no? Exacto, sí. Y por ahí queríamos hablarnos en inglés y decían, no, no, español. Yo creo que quieran aprender el español para entender el tango. Sí. Esto de la poesía que vos decías, el concepto, ¿no? Sí. Porque realmente es un sentimiento, ¿no? Es algo, es una poesía. Es poesía. Es poesía. Que dentro del interior del país. Y eso es un poco lamentable. A nosotros nos fue redituable. Pero al mismo tiempo da pena que uno con la música propia dentro de su país no pueda trabajar de la misma forma. Entonces también es para reflexionar ese tema. No, y sobre todo me parece que en estos tiempos tan locos, porque el mundo está un poco loco. Ustedes vienen y el contraste de encontrar Argentina un poco para atrás. Yo creo que hoy mirá lo que está pasando en España, lo que pasa en América, lo que pasa en Estados Unidos, en Europa en general. Sí, está un poco loco el mundo. Está un poco loco y desconectado. Y me parece que el tango tiene eso de, bueno, desde el baile, el tema del abrazo, ¿no? De poner pecho con pecho. Y desde la música, el hecho de la poesía, ¿no? Esto de encontrarse, de volver a abrazarnos, a vincularnos, que tanta falta nos hace. Yo creo que digamos, no es casual eso que hace importancia al tango. Porque tiene esa conexión que nos está faltando después en la vida. Y que aparte es muy loco, porque son abrazos de personas que ni se conocen, que se encuentran mediante una música, con códigos de baile que están establecidos, que pareciera que tácitamente, porque muchos enseñan en las escuelas. Pero también hay gente que sale a bailar y solamente como antes, como debería ser, se encuentran en un abrazo y a caminar. Y eso es importante. No es lo mismo abrazarse acá que abrazarse en República Checa. Los tipos culturalmente tienen otra estructura, ¿viste? Otra organización, otro orden. No es lo mismo que para nosotros. Llegar una milonga y empezar a bailar para ellos. Se toman diferente. La gente, como se dice, realmente es mucho más fría. Tienen otro vínculo corporal. Hay más distancia. Acá vos te encontrás y es un abrazo siempre. O los tipos se dan un beso y está bien, está bueno. Pero la gente allá es muy distinta, ¿viste? O compartimos el mate, como hacemos acá. También. Cuando contás la historia del mate no lo pueden creer, ¿viste? Compartir una bombilla. ¿No es verdad? Y nos pasa en España, aparte, ¿viste? De que nos dicen, che, eso le hace algo, ¿no es cierto? No pueden creer que no tenga un efecto claro. A mí si no, total, total. Y aparte, yo les digo a los mismos españoles, paren un poco que ustedes tuvieron que ver con nuestro mate de hoy. ¿O no? Sí, sí. Vos que estás en la cultura del mate. No, 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 seguro. Y el tema de la bombilla la inventa un jesuita, un español. Claro. De alguna manera que empieza con una pajita, digamos, e inventa la bombilla. Los pueblos originarios tomaban, pero los verguenales que se llamaban, que eran una especie de vasija donde ponían la infusión de la yerba mate. de la hoja. Pero los jesuitas, o un español, inventa, digamos, la bombilla. Y después toda la cuestión del labrado, del metal, toda esa cuestión es posterior. Es posterior, ¿eh? Y tiene que ver con ellos. Sí, 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 tiene que ver con ellos. Entonces yo lo explicaba y me miraban como diciendo, eso es una mentirosa, ¿viste? No querían hacerse cargo de que tenían... Y bueno, entonces, joróvense. Si ya no quieren probar, no prueben. Y cuando querían probar, de malos que habían peleado tanto, les daba con agua hervida. O con azúcar. Sí, y cuente alguna anécdota, lo más raro, así que les ha pasado en ese viaje como para ir entrando. Tantas cosas, pero... No, cosas inimaginables. En Praga tuvimos que tocar en un palacio, ¿viste? Y entonces cuando estamos llegando... ¿Viste? Porque por la cabeza después te pasan un montón de cosas, qué sé yo. Nosotros siempre hablamos, hemos tocado tanto, 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 que a veces, para nosotros es nuestro trabajo, nuestro modo de vida, pero a la vez es... La expresión artística es una pasión, es... Qué sé yo. Tiene que ver con el sentimiento. Pero a nosotros nos pasa que también se nos junta con que es el laburo, ¿no? Y que bueno, que necesitamos dinero para vivir. Hay que hacerlo, sí. Claro. Y para los viáticos, el traslado. No, no es cosa sencilla desplazarte por 10 países del viejo continente. Pero a veces corres riesgo. Con vestuario, con guitarras, con un bebé, o sea, fue... La verdad que fue un viaje... Cansado. Cansado. Pero a veces corres riesgo de que se transforme en una oficina, ¿no? Porque, bueno, vamos acá mañana a tal lado, tal, tal. Y entonces, ¿viste? Cuando estamos yendo al palacio, estamos llegando en Praga, yo la paro y le digo, mirá dónde estamos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos a tocar? Por favor, que no se nos transforme nunca en una oficina. Esto yo no lo podía creer. La oficina. Javier, cuando se refiere a la oficina. Y yo me acordaba, ¿viste? De, qué sé yo, el lugar donde hemos tocado o estado. ¿Viste? Y cómo la música nos llevó a todos los extremos del mundo. ¿Qué sé yo? Al extremo por ahí más tranquilo y al extremo más opulento. ¿Viste? Claro, te cambia los escenarios. Pasamos de dar talleres en los barrios, por ahí, que es una cuestión. Esto en cuanto a lo visual, ¿no? Y después pasar a un castillo. La última vez que tocamos en Santa Fe fue en el barrio Centenario, con la bandera de Colón de fondo, así flameando. Y los chicos corriendo. Con todos los chicos de la escuela, hermoso. Entonces fue como un contraste muy fuerte, porque en Colón tenés ese escenario, pero tenés la gente ahí latiendo con otro sentimiento, que es propio, que es auténtico, que es de uno. Y de repente estar ahí con gente muy elegante, todos vestidos de blanco. Las luces. Un escenario que es ajeno, ¿viste? Es muy distinto. Eso es lo lindo que te da el ser artista. Total. Te da esa variable. Sí. Que es lo lindo, porque en realidad, estás en todos los ambientes, ¿me entendés? Totalmente. Me parece que eso es lo más lindo que tiene el trabajo de ustedes, el trabajo de uno. Es decir, poder estar hablando de cualquier cosa. Y que en cada lugar sacás algo diferente y te enriqueces. Ganás algo. Y te das cuenta que en realidad, el ser humano puede conectar con cualquier otro ser humano, independientemente de lo que haces. Nosotros nos pasó de estar, no sé, con el cónsul argentino en París, hablando por un trámite, y nos da lo mismo hablar con él, que hablar con un guitarrista, qué sé yo, de folclore, hablando de música, y eso, ¿no? Te lleva de un lugar al otro, nos lleva a la música, a ese lugar, digamos, de estar en un lugar y en otro. Y respecto de... ¿Sabés lo que me acordaba mientras contábamos esto? Estábamos en Marsella, en el sur de Francia, tocando en un centro cultural, una cosa de locos, ¿viste? Que había gente de toda Francia que vivía y es una cooperativa artística, donde hay teatro, música. Es un centro muy under. Muy, pero muy under. Pero un under europeo igual, claro. O sea, eran un montón de personas que vivían juntas, cada una tenía su caravana, unas caravanas que tenían baño, que tenían agua caliente, fría, tibia, lo que quieras. Y después, una parte como muy hippie, que es el centro cultural, que es una cooperativa donde todos trabajan para ese centro, que tiene estudio de grabación, lugar para hacer películas, tiene un escenario de putísima madre, tienen sala de danza, y todos son, aparte, chicos que trabajan dentro del centro, pero que dan clases. Entonces, cada uno tiene su área. Y lugar muy, pero muy, muy loco. Había un alemán serio, serio, un gringo. Habrá sido un chico de 30 años, 32. No más. Súper serio. Que toda la semana que estuvimos parando, nosotros en una caravana, nos miraba con la cara de tuje, ¿viste? Era un tipo, mirá el alemán. Bien distante, ¿viste? Que marcaba la diferencia, aparte, ¿viste? Mal. Y entonces, el día que damos el concierto, se llenó de gente, la gente estaba re loca, todos contentos, bailaban, bailaban en todas las lenguas. Pará, y el alemán hablaba solo, alemán y francés, e inglés creo que hablaba. No hablaba español nada. Solo eso, mirá que poco. Pero no hablaba español para nada, ¿viste? El pibe. Y terminamos el show, pasan 15, 20 minutos, el alemán viene con cerveza, y nos mira y dice, quiero más tango, quiero, en su forma. Nos abraza. Empezó a hablar en español, el alemán después de escuchar tango. Y nos abrazaba, ¿viste? Que era frío el pibe. Lo hablaba. Lo habló el tango. No, sí. ¿Sabes lo que nos dice? Nos mira así, dice, tango, tango, no sé qué, música. Si no vayan, no música. Decía que si la gente no bailaba, no toquemos. O sea, si no vayan. Les subió al escenario y les pidió a todos en español que bailaran, porque si no, no había otra vuelta. Querían más. Levantó a la gente, Intentan bailar, saben. Nosotros, yo sé. No, no, la gente cuando los invita este alemán a bailar, la gente. Ah, la gente bailaba, ya estaba bailando, porque había sido un show con milonga de por medio, entonces quisieron otro show más, había durado como una hora y media, terminamos de tocar, y este alemán le gustó tanto, al que nos había estado mirando toda la semana con una cara muy extraña, de piedra, que el tipo se ablandó, se ablandó el alemán, empezó los abrazos, a los besos, a que quiero más tango, 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 y le decía a la gente, en vez de hablarle en francés, les decía, si no vayan, no música, si no vayan, no música. Y le agarró el micrófono y decía, si no vayan, no música. Y nosotros nos moríamos de risa, porque el tipo que nunca había querido hablar ni un poquito siquiera con nosotros en inglés, terminó hablando en español por micrófono, así que el tango tiene eso, hablando a corazones, junto a la gente. Es universal, qué maravilloso eso del tango. Es tremendo, sí, unificador total. Una experiencia para ustedes, me imagino, de novedad. Sí, ya habíamos ido nosotros juntos, pero nunca habíamos estado tanto tiempo y en lugares tan diferentes. Muchas experiencias muy locas, muy pero muy locas, y por ejemplo, en Polonia nos pasaba de que teníamos conciertos todos los días, uno atrás del otro y Javi cuando habla de la oficina del tango se refiere a eso, que uno termina yendo a trabajar como quien se levanta y va a la oficina. O sea, es desluquearse, peinarse, pintarse, vestirse, qué sé yo, probar sonido, ir y tocar, cambiarse el repertorio para que también sentirte que estás en otro clima. Pero que no falte por una cabeza, poné, afuera, ¿no? Y se puede vivir cómo se organizan para decir hacemos una gira o eran los propios productores, te contratan, hay un mercado, digamos, como para trabajar. Nosotros somos una producción independiente. Por eso. Hasta que encontremos un productor que nos maneje mejor que nosotros. Guarda, guarda, guarda que está abierto el panorama. Nosotros nos encargamos de todo y las contrataciones son directamente hacia nosotros. lo hablamos nosotros. En general, viste, allá cuando haces festivales o teatros es a través de contrato. Por eso también es desgastante autoproducirse porque tenés que afuera, bueno, en todos lados, ¿no? Pero facturar, el tema del impuesto, esto, lo otro, sos extranjero. Entonces, lleva mucho trabajo, no es solamente ir a tocar cuando te autogestionaste, es mucho más que ir a tocar. Y van viviendo en hoteles, aparte la experiencia con un niño, ¿no? Tan chico. ¿Cuánto tiene ya? Ahora ya está grande. Ahora tiene un año y nueve meses. Ahora tiene un año y nueve meses. Un año y nueve meses. Pero se fue de acá con ocho o nueve meses, no caminaba. Conoció el complejo cuatro vías, recién nacido prácticamente. Recién nacido. Claro. ¿Te acordás? Todo bien allá el viaje, todo. Sí, sí, es un gitano, el bebé no conoce fronteras, ¿viste? Ahí está la casa de la abuela y le da igual, la verdad. A cualquier lado le da igual. No sé quién es esta señora, pero la quiero. Está bueno. Español, bueno, contesta, escucha. Costina Rico. Claro, allá las tías postizas que habrá tenido cuando ustedes tocaban. mil tías, mil tíos, sí, con mucha familia. En Bruselas, tocamos en un teatro re grande, ¿viste? Y es imposible, por supuesto, que toquemos con él. Entonces viene una mujer y dice, no se preocupen, yo soy psicóloga infantil que trabajo acá, no sé, en Bruselas, y viene otra, sí, yo soy enfermera, qué sé yo. Bueno, se quedaron con el bebé cuando terminó el concierto, la vamos a buscar, lo vamos a buscar. Había diez mujeres al lado del bebé. La mujer colorada. Nadie podía contenerlo, chico. Y él en llamas, ¿viste? No sabés, la mujer, y así que falló la psicóloga, fallaron todos. Falló la psicología. Pero no importa, nosotros lo que decimos siempre, o sea, lo que aconsejamos a la gente por ahí que está en situaciones de inseguridad respecto a la expresión artística, porque tiene familia, porque tiene hijos, porque, bueno, porque no tiene tiempo, siempre hay tiempo para hacer lo que a uno le gusta, siempre uno tiene que luchar por lo que a uno quiere, por los sueños, por alcanzar las metas, y no importa, si tenés cuatro hijos, si tenés uno, si tenés un marido que te ladra, uno tiene que hacer lo que quiere, lo que le gusta, y trabajar para eso. Nosotros realmente viajamos muchísimo y siempre fue con el bebé a cuesta, bebé, guitarra, vestuario, y es una experiencia que lo va a fortalecer mucho en el futuro, porque si bien todo el mundo opina, uy, pobre nene, se habrá cansado, habrá comido diferente, habrá dormido en distintas camas, es una experiencia que a lo largo te fortalece un montón. humana y con esto, con esta música tan sensible, tan humana, me parece, y está en una edad justa, porque le entra todo, no está en una edad escolar, digamos, está aprendiendo con los padres, con el arte, qué mejor escuela que esa, ¿no? Sabés que también dimos muchos talleres nosotros de tango, de interpretación, que son clases de canto donde la persona elige un repertorio y lo que se va trabajando es la interpretación, primero se saca una tonalidad, después se va investigando sobre cada uno de los temas, se hace un análisis del texto, vamos viendo interpretación, vamos viendo acentuación, vamos viendo cómo se dicen determinadas palabras, porque el tango tiene eso, hay marcaciones que no hay que obviar, los santafesinos nos comemos algunas S, y el tango tiene muchas S, y entonces por ahí hay que pensar en las palabras, en la pronunciación, en la modulación, y en España sobre todo dimos muchísimas clases, muchas, y en esas clases el bebé aprendió a cantar tango por la repetición, todavía no habla, pero canta mucho tango, y estábamos, siempre se trabaja el tango sur porque a la gente le gusta, y había muchos argentinos también en España que estaban tomando clases, y no le pegaban nunca, entraban o antes o después, la cuestión del tempo no la manejaban, y en un momento nos sorprendemos porque había una señora que estaba cantando y decía la esquina del herrero barro y cuando tiene que decir Pampa me mira para ver si estaba acentuando bien y Florian se levanta y dice Pampa con melodía y todo y nunca había dicho la palabra el bebé. Nunca había dicho y estaba jugando ahí, viste, y se paró y de la nada. Y eso sorprende porque si un chico tan chiquitito pero cayó justo a tiempo, viste, aparte. Y aparte tiene esa poesía del fraseo, de contar una historia, que para los chicos también son tan importantes estas historias, y el tango tiene eso, pregunta y respuesta que también uno lo ve en el baile, y se van, siempre es de a dos, y alguien que pregunta algo que responde, y está muy bueno eso porque es así. Van a hacer esos talleres acá en Santa Fe porque están lindísimos, uno ya tiene ganas de anotarse. Sí, los vamos a hacer, los empezamos ahora este mes de octubre, estamos tan recién llegados que también a organizar porque teníamos alumnos antes de irnos también y mucha gente que quiera retomar, y tienen que saber que hasta febrero hay tiempo porque en febrero ya tenemos planificada la próxima gira del 2018. ¿Para dónde? ¿Europa también? Otra vez a Europa. Otra vez allá. Han hecho muchos contactos me imagino, eso es importante. hay muchos contactos que se hacen mediante la gestión y muchos contactos que se hacen a partir de los conciertos porque nunca falta uno que te va a escuchar que dice, bueno, yo tengo una sala o tengo un amigo o tengo... Y quiero hacerlo y cuando... O una milonga y entonces... Pasa eso. Pues la verdad es esa, nosotros tocamos. Es lo que serviría a usted haberme llevado a mí. Totalmente. Si hubieses venido no estaríamos acá. Porque uno tiene tiempo, claro, uno tiene tiempo para charlar de esos temas y no... Bueno. Este, ustedes. Aparte, en cualquier momento me voy. Así que... Bueno, pero tenemos la... Usted queda a cargo de todo, Sebastián, va a tener que hacer acá el programa, va a tener que esperar allá, va a tener que ir todo, pues yo me voy. No es lo mismo ir con el manager, aparte que... Aparte el manager con tu pista, Pedrito, ¿sabés qué? Porque estamos mucho más. ¿Sabes qué? Sí, rompemos todo. A full. Aumentamos el precio. Total. ¿Qué te parece? Eso ni hablar. Sobre la mal. Pero, sí, esto es un tema también... A veces, ¿viste? Nosotros vemos grupos que andan un montón y algunos te preguntan, che, pero ¿cómo tal grupo que no me gusta anda tanto? Es también el arte de la venta de ese grupo, Sin lugar a dudas, sí, tiene una importancia. Sí, fundamental. Sí, tiene una importancia, Porque nosotros hemos visto músicos impresionantes en Europa, en barcito de 15 personas, o sea, ¿cómo este tipo está acá? Claro, que en Europa también está eso. Uno cree que en Argentina tenemos otra concepción del artista, como que para consagrarte tenés que estar en lugares muy buenos y solamente estar en lugares muy buenos. Y grandes. Y grandes. Y que se llene de gente, aparte. Porque si no va tanta gente es un fracaso. O no, vos que sos actor, es un fracaso si no, hasta la se llena. Entonces, lo que pasa allá es distinto. Nosotros tocamos en teatros, con la misma importancia que tocamos en un restaurante o con la misma importancia que tocamos en una milonga. En la misma preparación, con una misma convocatoria, obviamente siempre dependiendo del espacio, de qué tan grande sea la sala. Sí, 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 por supuesto. Pero el tango convoca por sí solo, por el nombre. Sí, sí, sí. Y obviamente si tenés una buena propuesta, la gente apoya, recomienda y luego tenés más trabajo también. Tenés más trabajo, sin lugar a nada. No, y ellos le dan importancia a cualquier actividad. Eso es lo que nos falta, viste, que vos decías, claro, ahora la gente, por supuesto, tiene opción de votar, pero lo que primero creo que debemos hacer todos, yo no porque no voto, pero lo primero que tenemos que hacer es un cambio de conciencia personal. Allá vos tocás en una milonga, yo me acuerdo de Praga, en una milonga, no para hacer esto, pero era una milonga y había, qué sé yo, 100 personas, un poco menos, nos dieron un camarín, y aparte hablaste siete meses antes y siete meses antes el tipo te dice, tiene que estar tal día a las nueve o cinco de la noche y va a estar esto y lo otro, listo, no hablas más, llegás ahí, está todo organizado, la gente se organiza, se... Bueno, eso es lo que nos queda hasta febrero utilizarlos en el buen sentido, que hagan aparte estos talleres y que podamos participar, que traigan toda la movida, cosas que podamos enriquecer y mejorar acá en lo que es nuestro... Lo vamos a invitar de vuelta, pero lamentablemente se nos fue, se nos fue la verdad, diez horas, nueve minutos, nos pasamos nueve minutos, le pedimos disculpas, seguro a Karina, que ya debe estar por empezar ahí en la 106.7, este, pero bueno, la próxima vamos a... Hacemos música, directo. No, no, vamos a grabar algo ahí en el estudio nuevo, ahora, grabamos de mitad y después lo vamos a pasar. Cómo no. Después lo vamos a pasar, así queda grabado. Les agradezco, chicos, y bueno, van a venir. Es su casa, es su casa, es su casa. ¿Podemos ir a los Chivitos? Sí, sí, sí. Bueno, la semana que viene, el viernes, vamos a estar por primera vez en Santa Fe, después de un año de no haber aparecido en ningún sitio, en Demos, que es una sala, un centro cultural nuevo, hermoso, que está en calle 9 de julio, 2239, y vamos a compartir la noche con un sexteto que viene de Buenos Aires, son amigos de Javi, es otra formación bastante loca. No los traigo yo, por la duda, porque decís que son amigos. Es una formación diferente, tienen guitarra eléctrica, nosotros somos muy tradicionales, ellos tienen una búsqueda más experimental, y tienen trompeta, que es un instrumento que en el tango no está muy usado. Tisarli tenía... No, Fresero, tenía, pero muy de vez en cuando, o Canaro también. Y entonces, está para ir a ver, porque es una cosa muy distinta, para la gente que no es tan tradicional, tienen su propuesta, para la gente más conservadora tienen la nuestra, así que están todos invitados, el viernes próximo, 13, ensalademos a las 9 de la noche. 9 de julio, 2239. Perfecto. Y el sábado podemos tirar, que a lo mejor... Por supuesto, no, a lo mejor no, confirmalo, por favor. El sábado confirmado, el sábado confirmado. La noche de los museos, como estuvieron el año pasado, vamos a estar compartiendo unos vinos y unos tangos, va a ser un gustazo. En Sol Cuerra, República de Siria, 3530, en el Espacio Turístico Cultural, tipo 10 de la noche, seguramente ya van a estar ahí haciendo algo, y así compartimos unos vinos, y como buenos amigos, reencontrarnos. Dale. Queríamos decirte, estamos muy agradecidos y que teníamos ganas de verlos. Los queríamos. Los queríamos mucho. Los queríamos ver. Eso se nota, porque es así. Bueno, nos vamos, nos vamos Sebastián, vamos que, ¿sabes qué? Mándeme el tiempo para que...